Hola amigos de RARPEN, esta noche estamos de manteles largos en el auditorio La Isla en el cierre de la gira de 20 años de Alex Ubago. Este evento es traído por ProEventos y ya vemos que la gente está aquí esperando ya accesar. Está llenísimo, de hecho en la gira en La República, en los otros puntos han sido sought out. Vamos a ver esta noche si lo logramos también aquí en Mérida. Pero el auditorio aquí en la entrada está llenísimo de gente previo al concierto. Pues ahorita les vamos a presentar algunas imágenes y vamos a platicar con la gente qué espera de este concierto. Chicas, qué emoción. Y mi gente de RARPEN, adivinen, estoy con el club de fans de Yucatán de Alex Ubago. Chicas, ¿cómo se sienten? ¿Emocionadas? Sí, súper emocionada. A ver, cuéntenme, ¿cómo es que se formó el club? Pues cuando nos enteramos que viene Alex Ubago, en las redes sociales se empezó a anunciar. Entonces ya todos empezamos a conocernos y ya la presidenta del club de fans nos invitó a unirnos. Y de ahí empezamos a tener un club de WhatsApp y empezamos a crecer. Oye, qué bonito, mira. Ay, no, me emociona. De verdad que me emociona. A ver, ¿cuál es su canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? A Gritos de Esperanza. Gritos de Esperanza. ¿Qué esperan de este concierto como club? Porque obviamente como público, como espectadores, pues obviamente venimos a disfrutar que sus canciones, que el show y todo en general. Pero ustedes como club, que ya los siguen, que saben más de él, que están, ahora sí que son parte de su familia, parte del éxito de un artista, son sus club. ¿Qué esperan de este concierto? Ay, voy a estar muy emocionada. Yo creo que voy a llorar por escuchar esas canciones de hace más de 20 años que escuchamos. Desde que éramos muy chiquitos, hasta ahorita hemos crecido con él, con su música y no sé, es muy emocionante. No sé, se me va a desbordar el corazón allá adentro. Y es que eso es lo que estamos celebrando, su gira 20 años. Eso, qué bonito. Y pues muchísimas gracias, chicas, a disfrutar del concierto. Qué padrísimo encontrarme. Yo dije, ojalá yo me encuentre un club de fans, porque yo las quiero conocer. De hecho, yo los estoy siguiendo a todos los clubes de fans de la República y a ustedes también. Así que vamos a disfrutar del concierto y nos vemos adentro. Gracias. Muy buenas noches, chicas, ¿cómo están? Pero qué maravilla, qué maravilla. Estar en Médida por primera vez. Gracias por acompañarnos. Es una noche muy especial para nosotros. Estamos muy, muy felices de estar aquí. Y os agradezco muchísimo que nos acompañéis, que hayáis llenado este auditorio para... Para pasar un rato con nosotros, ¿no? Que hayáis reservado un rato de vuestras vidas para pasarlo junto a nosotros. Os invito a que esta noche hagamos juntos un viaje a través del tiempo y a través de nuestras canciones. Bueno, pues nos encontramos con una celebridad aquí en Mérida, con Monza, mi vida. Ay, qué hermoso encontrar. Ay, bueno, feliz. Ya sabes que nosotras siempre nos encontramos en los mejores eventos. Y Alex Subado con música de 30 años, llena de romanticismo. O sea, vamos a babear de amor, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Qué esperas de este concierto? No, que esté muy lindo, que lo disfrutemos, que nos llene de recuerdos. Yo espero eso. Y que cantemos y cantemos salir afónicas. Sí, por supuesto, pues diviértete mucho, disfrútalo, ahorita nos vemos adentro. Y sí que si ayer tuviste un día, Gris, tranquila, lloré canciones para ti. ¿Estás de acuerdo que con eso ya está? Ay, no, mira, hasta se me enchinó la piel. Erizada y todavía no ha empezado. Les mandamos un beso y amo verte siempre. Gracias, amiga. Besos. ¡Vamos, ven y de aquí no hay esas palmas, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me despide el camino, me duro en el mar, me quina la canción. No te olvides, según el tiempo, me va a tu voz. Me despide el camino, y yo te olvides, hasta la última estación. ¡Vamos! Estoy con los que se llevaron la noche. La pareja que se comprometió esta noche como testigo, Alex Ubago. Chicos, muchísimas felicidades. ¿Estabas nervioso? Cuéntamelo todo. Estaba muy nervioso. La verdad, desde que me acerqué con él para preguntarle si quería pedirle matrimonio a mi novia, pues la verdad sí me sentía muy nervioso. Pensé que no, o sea, que me iba a ignorar por completo, pero desafortunadamente se logró el objetivo. Es que de verdad fue una noche de cumplir sueños. Alex lo dijo. Hoy vamos a cumplir sueños. Él, de hecho, comenta que eso no es normal en sus conciertos. Él no acostumbra hacer eso. Pero hoy, en el cierre de su gira, aquí en Mérida, Yucatán, vino a cumplir sueños. Ahora cuéntame, ¿te lo esperabas? No, la verdad no. Yo fui al baño y no sabía qué había pasado hasta que vi que lo subieron. Y yo dije, ah, ¿y qué hace allá arriba? Y dije, bueno, voy a empezar a grabar. Pues me hicieron subir y ya no puedes seguir grabando. ¿Estabas nerviosa? Muchísimo, temblando. Y sin dudarlo dijo, sí. Dijo, sí. ¿Cuántos años tienen de novios? Ya llevamos siete años. Bastante. Oye, ya se había tardado. Pero qué momento tan bonito, qué bonito que pudiste elegir. Te voy a decir una cosa. Ese es el sueño de toda mujer. Que nos pidan matrimonio, pero con un momento especial. Un momento mágico, algo fuera de lo común. Todos soñamos con eso. Y tú luego, a ti te lo confían. Ahora sí que envidia a la buena. A ti te lo cumplieron. Chicos, pues muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Ahí vamos a estar compartiendo. Mira cuánta gente, porque fue un lleno total. Y toda esta cantidad de gente va a compartir ese momento mágico. ¿Cómo te sientes? Pues feliz, nervioso y muy emocionado. Porque le pedí matrimonio con el artista que me gusta mucho. Ah, es tu artista favorito. Es mi único artista favorito que escucho todas sus canciones. No hay otro artista que me guste. Y es el único, la verdad. Pues muchísimas felicidades. ¿Ya tienen fecha? No. Ahora sí que salió de sorpresa. Ese sería el plan. Ver cuándo, pero esperemos que no pase el otro año. Esperemos que sí. A principios de este año esperemos que se dé el casamiento. Pues tenemos que ser padrinos de algo. Nos tienen que invitar a la boda, porque todos fuimos testigos de este momento tan especial. Y vamos a ser padrinos de algo. Pues muchísimas felicidades. Y nosotros seguimos acá con ustedes desde Rarpel. Una noche espectacular, una noche mágica, donde se cumplieron sueños y celebridades. Celebramos los 20 años de trayectoria de Alex Ubago, cerrando gira aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Auditorio La Isla. Agradecemos a ProEventos por todas las facilidades y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente cápsula.